1 yo creo que estaba la mejor que es lo que es, que es lo que es, que es lo que es, que es lo que es mi gente bienvenidos a un nuevo video, mi gente miren como el Junior no está dando el resultado que el manager le espera yo le cambié la forma de batir al Junior yo le puse el cuadro de Ronald Pobre vamos a ver como nos va si no va bien con esta, nos quedamos con esta si no va igual, cambiamos a la verdad bueno, ustedes me lo dejan ahí en los comentarios vamos allá vamos allá vamos más de mano, viene el Junior a las cajas de bateo con su nueva forma de batear bateando 2.79 vamos a ver creo que esta, yo creo que esta va a dar mejor resultado mi gente el juego está 0 a 0, no hay carrera yo creo que esta va a dar mejor resultado el Junior alza por el desfile, los alineros no se mueven, choca, la bola choca ya contra el edificio y el Junior va tranquilito por la base el home run número 2 del Junior en triple A galleta galleta señores déjenme en los comentarios le dejamos esta forma de batear o se la cambiamos que galleta vamos a ver la repetición, esa bola ha salido a un millón y la respuesta con la bomba en la bottom de la primera miren, ay dios mío velocidad, 101 millas por hora distancia, 427 pies el Junior encuentra corredores en posición de anotadora preguntado esta, estamos ganando el partido por 5 dai oh oh my, por todo este interfil nOOOOO NOOOOO ese noычно esK el Junior lo han cambiado 470 oh oh my god señores esto se está poniendo bueno déjenme en los comentarios les dejamos esta forma de batear o se la cambiamos al anterior que tenía que galleta que galleta señores por todo el center field aquí vemos la velocidad a distancia tiempo de salida todo el bateador tiene largo el cuello sabrá nadar le dio perdón del junior el junior no puede comer error bueno si le ponen error al junior no pudo ahí con ese rodado que pasa tenemos que mejorar la defensa bueno el junior le ha montado un espectáculo viene nuevamente a la caja de bateo le dio duro tiene distancia bueno se paró le dio el espalda atrae la pelota amarren al junior que no pueden con él está indominable bueno mi gente yo creo que yo le voy a dejar este swing este cuadro esta forma de batear como ustedes les quieran decir yo creo que esta yo se la voy a dejar pero ha dado tres galletas pero ha dado tres galletas ha dado tres galletas que ni en la panadería viene el hombre a la caja de bateo viene el hombre un espectáculo lo que ha montado al bate el junior vamos a ver que va a hacer ahora buena del fanático allá encuentra el corredor en primera base bueno aquí parece que lo han dominado con fly un poco profundo ahí y exenta el field entre medio del late center bueno era hora baja de la quinta entrada viene el junior a la caja de bateo y encuentra dos corredores en base dos outs baja de las seis de entrada estamos ganando por muchísimas carreras el junior le ha montado un espectáculo el bate vamos a ver que va a hacer el junior vamos uy uy un poquito adelantado ahí ese cambio de velocidad se queda un poquito atrás y lo encaramos otra vez vamos a ver junior concentra tirale galletas se paga uy pasado ahí con ese slider que rompió vale vamos junior vamos junior ok ok tranquilo ahí bola rápida 97 millas por hora vamos que entre espera lo que entre juniors que es el que te tiene miedo espera lo que entre línea fuerte por encima de la cabeza del tercer avance bueno aquí va a bajar una carrera aquí va a bajar una carrera y apúntenle otra hacia el mercado al junior bueno señores nos vamos a quedar con esta yo digo que no queremos con esta forma de batir yo no sé ustedes yo digo que nos quedemos con esta yo digo que nos quedemos con esta estamos andando por 10 carreras bateador entre bolas y 2 strikes y lo pierde el pinche base llena claro que es mala tuya no va a ser mala del primera base base llena el bateador en conteo 0 bola y 1 strike 2 out baja de la sexta entrada le hace swing y se tira el tercera base no puede con ella la busca rápidamente tira la primera y por 11 carreras estamos ganando paulino montando un espectaculo a la on a la ofensiva bueno rodincito que ahora si logatura el tercer avance pasa el segundo ahí para mas facil y asi cae el tercer out de la entrada nos toca a la defensa ahora 2 out 2 balas 2 strike el bateador toca la pelota paulino la busca rápidamente adelante la tiene el tiro a primera y llego quieto el corredor estaba muy lejos paulino de la pelota estaba dificil ahí esa jugada viene paulino a la caja de bateo baja de la del estado entrando ya deben tenerle miedo los pinches paulino no digo yo paulino se fue ahí con ese picho malista fue demasiado para fuera fue una red de 2 costura vamos concentratte se le incomodo este piche por el poquito se va paulino con teo de una bola un strike ok ok esta supando el piche paulino apenas es un novato de 18 años de edad super prospecto super prospecto super prospecto paulino saca linea fuerte que la va buscando rápidamente y el desfil no puede con ella nadie ay dios mio ay dios mio que es el homero número 5 de la temporada de paulino señores de linea esa pelota se fue de linea porque yo en un momento pensé que iba a chocar contra la pared y se fue de honrón vamos a ver la repetición de linea se fue le dio en la madre en el padre y en el abuelo aquí vemos la repetición miren la yo go velocidad 103 millas por hora distancia 394 vamos a jugar otro vamos a jugar otro que espectáculo señores montó paulino no pueden con paulino vamos a cortar esto para que no se haga tan rápido porque el juego anterior duró mucho viene paulino a la caja de bateos por la noche aquí viene el tercer baseman número 19 ¡oh! el paulino ahí amagó con hacer swing pero contuvo el bate no pasó señores yo digo que no queremos con esta forma de batear porque ustedes son lo que saben ustedes son lo que saben me lo dejen ahí en los comentarios acuña o guerrero junior vamos entrale entrale slider ahí que salió para afuera se dio con las puntas del bate paulino ahí apenas alcanzó hacer contacto con la pelota cambio que también se abre vamos vamos junior no te lo intimides intimídalo tú a ellos mejor intimídalo tú a ellos mejor slider bajito 83 millas el junior peleando su turno al bate el junior peleando su turno al bate y lo poncharon con un cambio que venía medio a medio y a último momento se enterró mirenlo ahí totalmente engañado con ese cambio de velocidad bueno nos toca la defensa y estamos ganando por una carrera guzmán pateado el culo cerro cerrado para el junior le marcha bien la tiene coge mucho piquete tira primera y lo saca de out viene el junior a la caja del bate y encuentra el corredor en tercera base estamos en la tercera baja de la segunda entrada hay dos out peligro hay peligro al bate piche derecho viene el lanzamiento el junior cerca línea potente pero sobre de fall tranquilo ahí tranquilo ahí que tú eres el que tiene el control uy 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 el junior un poquito ansioso ahí a junior le gustan esos picheos altos ahí vio ese picheo alto pero demasiado pegado ok no lo vas a engañar otra vez es cambio cambio pegado ven entrale entrale el junior eleva la pelota bueno allá la tiene metida el centerfield allá la tiene el centerfield nos toca la defensa bryson brigman en la bat número 10 shortstop bryson le puso muy bien que lo busca el junior rápidamente y estableció el stop pero llega el junior y le dice permiso que es win ok viene el junior a la caja de bateo vamos junior ahora es estamos ganando por una carrera corredor en segunda base cero out vamos junior ahora es ok 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 slider que se quedo afuera entralo ven niño para que cobres el junior landa en gente entralo oh junior se encaquillo saca flexito el centerfield todavía tenemos por lo menos por lo menos por lo menos dos pequeños del bate vamos a ver estamos ganando por la mina a ver corredor en primera junior que pasa ok ok bola 93 millas por hora uy se le quedo ese picheo alto junior neta con fortaleza vamonos 418 pies se le quedo ese picheo alto y el junior lo aprovecho y puso la pelota del otro lado señor este muchacho es el final este muchacho es el final medio velocidad 107.5 millas por hora viene el junior a la caja de bateo y estamos ganando por tres carreras hay corredor en segunda base no nos podemos conformar mientras más carreras mientras más carreras tengamos mejor hay dos baja del octavo entrada uy 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 seisito al pecho ese picheo tira muy incómodo y el junior no puede conectar el mejor bueno ganamos ganamos el segundo pero vieron el primero y el junior en el segundo dio su galleta recuerden dejame en los comentarios si acuña o guerrero si les gusto el video no olvides comentar compartir para que lleguemos creciendo y dejar su pulgar a